Bienvenidos cruz amigos y bueno esta vez estamos en un nuevo video para el canal y bueno esta vez estamos en el servidor mas antiguo de todo minecraft que es 2b2t Uy vale aqui obtuvimos algunos retoños y lo bueno es que obtuvimos 3 manzanas ok ya tenemos que comer ya tenemos que comer Ok yo no es la primera vez que ingreso al servidor ya había ingresado con un poquito mas de antigüedad pero ya tenia mucho que no ingresaba aqui al servidor Recientemente quise volver a ingresar al server pero esta es algo dificil ingresar a este servidor ya que pues bueno ultimamente se volvio un poco mas popular que de las ultimas veces que yo pude ingresar Y por ende la gente quiere entrar mas entonces hay filas de demasiado demasiado tiempo para poder ingresar al servidor Ok yo aqui tenia una base con algunos amigos de hecho eramos 3 amigos los que estabamos en esta base y pues medianamente podíamos obteniamos una base aqui secreta Hasta donde yo me quedé pero parece ser que alguien logro ingresar y robarnos ok no habia visto que aqui hay un cofre Ahorita voy a ver que tiene ese cofre ojala y tenga algo de comida Lo bueno es que no la persona que entro y nos robó pues no se llevo los arboles los arboles los dejo plantados entonces ahorita los tale Y bueno ahorita ya tengo 8 retoños mas aparte de eso habia dejado uno de trigo aqui entonces pude obtener algo de trigo Tambien acabo de ver que aqui hay un cofre entonces voy a ver que hay en ese cofre no se porque hay tanta tela araña Sinceramente se que teniamos osea se que tenemos una granja de arañas pero se me hace muy extraño que Miren de hecho pueden ver aqui bueno despues de mi osea este fue Mike este es Jose que es Jose numeritos Huger tambien ingreso aqui falta falta la de Yark Yark M no se donde este su habitacion del compi Probablemente este por aqui no estoy seguro eh no estoy seguro salimos a la misma no esta Es que vale lo ultimo que supe es que o bueno por lo que veo alguien entro destruyo todo Si entro alguien aqui y destruyo todo esto probablemente pudo haber sido algun hacker Porque eh ok ya hay huesos esta genial vale los huesos me van a ayudar bastante ahorita Porque no tengo comida entonces voy a obtener algo de comida y seguimos ok Pero les decía este si alguien ingreso a esta base de aqui probablemente sea un hacker Porque nadie osea esta base estaba extremadamente escondida y cuando digo extremadamente es extremadamente escondida Aparte de que esta escondida esta muy lejos de todo entonces no no habia forma de que nos Nos encontraran asi muy muy facilito no a menos de que tuvieran un hack de x-rate o algo por el estilo que pues Aqui en este servidor como que muy dificil o improbable que utilicen hacks no entonces Vale vamos a obtener algo de comida lo malo de aqui de este servidor es que practicamente es de habla ingles Entonces no osea no les vas a entender ni ellos te van a entender a menos de que tenga Puedas hablar ingles o entiendas el ingles pero este nadie te va a ayudar aqui en este servidor A menos de que ingreses con dos tres amigos no es muy dificil sobrevivir en el servidor Como les digo yo la primera vez que ingresé mori unas 10-15 veces si no estoy mal Despues ingresé con unos amigos y pudimos sobrevivir despues de eso empezamos a ingresar con mas gente Osea ya empezamos a traer a mas gente el problema repito es que ahorita ya es muy dificil sobrevivir en este servidor A pesar de que nada mas ingreses bueno aunque ingresen dos tres personitas Una es dificil sobrevivir en el y dos es este dificil ingresar a el Yo tardé unas 3 o 4 horas sin mentir para poder ingresar al servidor Ok vean aqui yo obtuve esto podria plantar algo de arboles nada mas para ver si bueno No estoy seguro pero bueno voy a obtener un pico de madera porque necesito comprarme Bueno no comprarme hacerme algo de armadura pero para poder hacerme algo de armadura necesito picar el hierro Y para eso necesito vale nada mas tengo dos pensé que que tenia un poco mas Ok igual si que podria utilizar esto para obtener algo de madera no y no tener que salir a la superficie Ok genial que bueno que crecio que bueno que crecio vale vamos a quitar este Entonces les comentaba tenia pensado en hacer una nueva serie Aquí sobreviviendo en el servidor mas antiguo de minecraft Pero no se si se me vaya a dificultar un poco por el repito el tema de que es muy tardado Muy pero muy 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 tardado el ingresar aquí Osea es que amigos dos tres horas para poder ingresar a una sola vez Es extremadamente una locura Ok aquí ya tenemos de minimo algo de comida eh Eso esta bien ya pudimos comer Genial ya vamos a empezar a recuperar algo de coras Y vamos a poder sobrevivir Lo bueno de veras que se me olvido hacer la plantación de los Del trigo que tengo ok vamos a agarrar esto Tengo dos de piedra vale voy a picar un poquito mas de piedra para no Osea para poder salir y tapar el hueco Osea que no se quede ahi el hueco todo feo Perfecto ok tengo 26 semillitas de estas No hay problema vamos a plantar aquí lo mas que podamos Ok me tengo que hacer una asada tambien Que bueno no es como que vaya a ocupar todo Osea realmente me queda ahi un poco corto el Las semillas que tengo Aquí no esta creciendo nada Vean aquí hay algunos retoños Los retoños Uy una manzana genial Que bueno Yo tengo una manzanita Perfecto tendria cuatro pero me comio una Bueno ni modo Uy mira aqui hay mas aire Donde vi el hierro Aqui esta el hierro Genial Ahorita me voy a tener que hacer unos 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 hornos Porque no recuerdo en verdad Donde teniamos los hornos Eso tambien eh Que hay un poco de lag Osea a pesar de que Hay mucha gente Osea en teoría no hay tanta gente Hay un lag tremendo eh Osea de repente si pega Mira hay el Ah no pensé que había lag Pero de repente si pega un poco el lag Si se siente un poco el lag que hay en el server No es todo el rato No es todo el tiempo Y otra cosa Alguien mas De los que ya Uy un redstone Bueno esta ahorita que hago un pico de hierro Me la llevo Voy a agarrar un poquito de carbón Tengo tres de piedra Vamos a conseguir los ocho Para hacer el Para hacer el El horno Ok ya tengo diez Perfecto voy a agarrar un poquito mas de carbón Y yo creo que voy a hacer dos hornos Mejor Osea Tener un poquito ahí de piedra que nos sobre No Nos viene mal Y vamos a agarrar un pelín mas de De carbón Para Cocinar esto Y Probablemente Este Veamos que mas puedo hacer También La otra cosa seria guardar los 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 yunques No estoy seguro de si la persona que nos robó Fue Algún Jugador del Server O fue algún amigo Que 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 se haya hartado Vean esta Eeeh Eeeh Vean Aquí esta mi cama Eeeh Uy vale Lagazo que me acaba de pegar Ese es mi cuarto Ok Genial Si porque Osea lo teníamos dividido Dividido por Ah vean Aquí estaba el de Yark Que les decía Eeeh Ese esta genial Este es el de input Ese es el de Yark Bueno aquí estaba el de Yark Aquí estaba la cama de José Este Huger Mike Eeeh Genial Uy vean No había visto Ejeje Está genial Vale vamos a Supongo que aquí está Si esta es mi cama Uy que bueno Vale aquí voy a hacer una mesita de crafteo Y la voy a dejar aquí Y aquí mismo voy a colocar los hornos Quiero pensar que el que nos robó Bueno probablemente no nos robara Si no se llevó las cosas Fue algún miembro de 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 nosotros mismos Que a lo mejor Al ver que ya no íbamos a regresar Pues decidió Simplemente Llevarse las cosas Porque le parecía bien De hecho yo tengo una espada Pero no sé por qué no tengo armadura Realmente Este Se me hace algo Algo extraño El no tener Nada de armadura Eeeh Hasta cierto punto No recuerdo Que fue lo último que pasó Me voy a llevar este cofre Digo ya que no Ya que no le dejé nada Pues Me lo llevo Lo coloco allá adentro Y ya está Ahorita Ahorita ver que puedo quitar Y nada más agarre uno Si Perfecto Vamos a dejarlo por acá Va Lo vamos a dejar aquí en la esquina Podría dejar las cosas Pero no Prefiero Si me llevo Bueno ahorita que me llegue a desconectar Me voy a desconectar Con las cosas En el inventario ¿Para qué? Para que obviamente no me las roben Los yunques me los voy a guardar ¿Por qué? Porque es demasiado hierro O sea Amigo Demasiado Demasiado hierro Y por ahí andan más yunques Miren De hecho aquí tenemos Una granja de De arañas Quiero pensar que si Fue algún compañito El que El que probablemente Se llevó las cosas Y ya está Porque si hubiera sido Alguien más Hubiera destruido El ¡Hala! ¡Uy! Hubiera destruido El 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 ¿Cómo se llama? El generador de mobs De arañas El mobs spawner Vale ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí no hay nada bueno? A ver Uf Es que tengo que ponerme al día Con Con este No recuerdo Y no recuerdo Que estuviera tan destruido Todo esto Creo que no puedo romper La redstone Con este Con este pico Entonces Uf Ahorita si no No me conviene Andar Quitando las cosas así Porque precisamente No sé Vean acá hay otro yunque Esto también lo voy a llevar Y va Estos dos yunques Estaban Perfectos De este lado No hay nada más Bueno Esto ya lo tendré que ver Fuera de cámaras Y ver qué hago Cómo remodelo Todo esto El carboncito Así que me lo llevo Esto Me lo voy a llevar No hay No hay problema Por llevarme esto Uf Aquí Pues realmente Poco más que hacer Y repito Esto de acá Ya lo Lo replantaré Un poquito mejor Necesito que crezca Porque necesito comida Como pueden ver Se agota bastante rápido La comida Y aquí Casi lo único Que puedes comer Es O Manzanas O pan O Este Sandías Es Es la comida Que hay O sea Es lo que Lo que más vas a encontrar Animales Si puedes encontrar Si te alejas mucho Y puedes hacerte una granja Pero Es Es muy difícil Es muy difícil De hecho No sé cómo sobrevivió Nuestro compañerito O sea Este Este amiguito No sé cómo sobrevivió Sinceramente De hecho Creo que le podría quitar la cabeza Y plantar Y plantar Calabazas No estoy seguro Creo que podría plantar Calabazas Miren Ya salió otro arbolito Bueno Por árboles Ya no nos Ya no nos Preocupamos Ya tenemos árboles De sobra Prácticamente O sea Para Para hacer esto Y bueno Veremos A ver Ahorita Antes de que termine El video A ver Qué más puedo hacer Qué más puedo Ahí ir arreglando O mejorando Repito Por lo de los arbolitos Ya no hay tanto problema Ya no tengo que salir A la superficie Yo recuerdo Que hicimos algo O sea Hay Hay alguna forma A ver Vamos a intentar salir Vamos a intentar Salir A ver Qué Qué encontramos En la parte de acá arriba Creo que tengo carbón En el inventario Si puedo hacerme unas antorchas Perfecto Vamos a ir Este Vamos a salir A ver Me debería de hacer Algo de armadura No estoy seguro Vean Ahí les digo De repente Pega un Un poco de lag O sea Ah vale What Va Ya vi Por qué pegaba lag Es que les digo Vas quitando cosas Y vas poniendo Y de repente Pega Pega un poco lag Aquí da miedo pasar ¡Eh! Va Tampoco tiene nada Me Yo iba a decir What the fuck Hay un cofre aquí Escondido No sé No sé Qué pueda tener Y pues no No tiene nada Vale Vamos a salir Por aquí arriba A ver O sea Nada más quiero salir Para ver Es que no recuerdo Si nos escondimos En En el mar O sea De que Encontramos Un océano Por así llamarle Y nos escondimos Debajo de un océano O fue una pequeña isla Que encontramos Y que dijimos Ey Aquí se ve una buena zona Para escondernos ¿Eso de ella qué es? A ver Creo que esa es parte De nuestra Uy Un esqueleto Me sirve matar al esqueleto Pero trae arco encantado Entonces ¡Hala! Sentí que moría Sentí que iba a morir ahí What the fuck Les digo El lá ¡Uy! El lápiz lazuli El lápiz lazuli Creo que sí lo puedo quitar Con este Sí Genial Va Me lo voy a llevar Porque el lápiz lazuli Para encantar Amigos Está genial Yo recuerdo Que teníamos Lápiz lazuli Pero no sé Dónde quedó Alguien se lo llevó Entonces Pues no nos sirve Por ahora Vamos a salir Por la parte De aquí arriba A ver Qué encontramos Espero Esperaría Encontrar Algún animal En serio Si llegásemos A encontrar Algún animal Sería genial Porque Podríamos hacer Una granja de comida Y pues Sobreviviríamos Bastante bien O sea Nos iría Muy Muy bien Con Este Con unos animales El problema Es encontrarlos Y también Me tengo que poner A buscar Diamante Para poder hacer Una mesa De encantamientos Y ver Qué más Pondría F3 Para ver Cuánto me falta Para salir Pero el problema Es que aquí No pueden ver Ah Me he quedado sin Ah bueno Pero traigo Traigo madera Entonces Y bueno Por árboles Había dicho Que no había Tanto problema Entonces No hay problema Vamos a hacer Un pico Ok Listo Vamos a salir Este Qué tal si alguien Llega a entrar Y me roba Me destruye Lo poco De recursos Que tengo Entonces No Prefiero aquí Sino mostrarles Mis Mis coordenadas Para Que obviamente No me puedan robar No Vamos a seguir aquí Ya no debe de faltar Mucho para salir Pero mira Porque ya hay tierra Entonces Si hay tierra Eso quiere decir Que no estamos En una En una ¿Cómo se llama? En un En un océano Eso quiere decir Que estamos En una tierra Normal Y ya Vaya Aquí me hubiera Hecho una pala Y saldríamos Muchísimo más rápido O sea Estamos en una En una isla O es Normal Es que van Ahí se ve agua Yo les dije Les dije Que Creo que había sido En el medio Del océano A ver What the fuck Amigo What the fuck Vale Voy a Voy a Voy a Voy a regresar A mi Voy a regresar A mi A mi zona segura Espero No No morir Ah Vale Vale Ya What Ya me había asustado Ya me había asustado Dije What Porque no puedo salir Pero ya Ya vi Porque Un segundo Voy a quitar esto Y bueno Vamos para abajo No No nos conviene salir Por ahora Porque no hay Como Prácticamente No hay como Sobrevivir En la parte de afuera Tengo que sobrevivir Con lo que tengo aquí Tengo que explorar Y encontrar diamante Ya veré después Como le hago Para Explorar Vale Aquí mientras Vamos dejando esto Esto alumbrado Yo les había dicho Que Probablemente Estaba Probablemente Estábamos Debajo de un océano Y Correcto Así Así es Estábamos debajo De un océano Entonces Bueno Vamos Ahorita Nuestra Zona segura Por así llamarle Por eso Es muy difícil Les digo Que nos encontrar A alguien Porque como Estábamos En un océano Si es Es improbable Que nos encuentre Alguien Es muy Muy improbable Que nos encuentre Alguien O sea Demasiado Improbable Ok Esto ya está Cocinado Vamos a poner A cocinar Esto Vamos a quitar Esto Y Ok Esto también La podemos quitar Y colocarla O sea De una forma Más Más estética ¿No? Un ejemplo Aquí O sea Colocarla así Y vamos Necesitamos Hacernos una Una pechera Primero Me voy a hacer Un pico Porque Con un pico Podríamos avanzar Un poquito más rápido Creo yo Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Pico de hierro Me sobran Me sobran 6 de hierro ¿Qué me puedo hacer Con 6 de hierro? Un casco Unas botas Me hago unas botas Mejor Y bueno Ya tenemos Aparte me sobran 4 4 de hierro Aquí ¿No? Ok Me puedo hacer Un casco Perfecto ¿Dónde está el casco? ¿Dónde está el casco? Bien Ok Ya tenemos casi Full hierro Tengo una espada Tengo carne de zombie Que no sé en qué momento Conseguí Tengo algo de comer Son 7 panes Que Ojo Aquí Casi siempre es procurar No estar corriendo ¿Por qué? Porque gastas menos Menos los muslitos Entonces Por obvias razones Pues te sirve un poco más Tarda mucho en crecer el trigo Demasiado Demasiado En crecer Un trigo Uno de trigo Tarda demasiado en crecer Entonces Aquí prácticamente Pero Ahorita que me acuerdo Todavía tengo la manzana Entonces Puedes sobrevivir A base de comer manzanas Y trigo Repito Es No hay otra cosa Entonces Así Lo que puedo hacer Es expandir esta zona De aquí Y plantar en vez de 3 Plantar unos 6 O unos 9 árboles Para tener un poco más De cosillas Y bueno Aquí No sé si hay agua Si había agua Perfecto Bueno Coloco esto por acá Y esto por acá Ah ya Es que no se ve Porque está todo Toda la tierra está normal Bueno Esta parte también La voy a arar Pero cuando esto Me dé más Más semillas Y bueno Esto de acá Repito Lo voy a hacer Un poquito más extenso Para tener Más probabilidad De conseguir Un poco más de manzanas Ya que Mi alimento actual Consta de 5 panes Y una zanahoria Y va a decir Estaría genial Encontrar una zanahoria Y una Bueno También tengo 4 Bueno Es una manzana 5 panes Y 4 carnes De zombie Entonces Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Porque se hizo Bastante largo El video Y bueno Ya estaré viendo Qué es lo que puedo hacer Para seguir sobreviviendo Aquí Cómo conseguir más comida Cómo conseguir un poquito Más de diamante Y ver Qué puedo hacer La verdad Que me interesa Mucho El Hacer una O grabar una serie Aquí Ya que desde hace mucho Tenía ganas De grabar una Una serie aquí El problema Repito Es el tiempo de espera De El servidor Que puede ascender Hasta las 4 horas Por ahí Me dijeron Que puedes comprar rango Para ingresar Este más rápido Pero no sé Dónde se compran Los rangos Aquí Me parece Que esta cosa No tiene No tiene Tienda Se puede decir Para Para comprar El rango Entonces No sé Uy Oro Me lo llevo No sé dónde Se compran Los rangos De 2B 2T Entonces Uff Si es un poco Si es un poco Difícil ¿No? Por ese Por ese lado De no saber Dónde se compran Los rangos O dónde se compra X O Y Cosa Vale Esta salida No me acuerdo Pero creo que Era la salida Hacia el mundo O sea Era un Una salida Que habíamos hecho De Emergencia Por así llamarle Este Vean Hasta Hay opción Bueno ya Luego veré Luego veré Que hay De hecho Tiene Tiene la caída Hola Vale Tiene esta caída Para que pudiéramos Bajar más rápido Y bueno Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tiene esta caída Tiene esta caída Y elevate